Roberto Jiménez, fotógrafo, te ofrece este espacio. Bueno, para muchas parejas se acerca el día más importante de su vida, el día de la boda, y lo quieren plasmar y tener un recuerdo especial. Por eso siempre se confía en los fotógrafos que nosotros tenemos de nuestro programa, Roberto Jiménez. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Bueno, me imagino que es para muchos el día más importante de su vida y quieren que salga todo estupendo y disfrutarlo, pero a la vez tener un recuerdo, ¿no? Sí, sí, para los novios es el día casi más importante de su vida y lo preparan como eso, ¿no? Entonces ya están todo un año o año y medio preparándolo y quieren que salga todo perfecto y en fotografía, por supuesto, nosotros hacemos que ese día sea inolvidable. ¿Cuándo hay que empezar a contactar con un fotógrafo en este caso contigo las parejas que quieren tener un reportaje de modas? Nosotros recomendamos como mínimo un año. Lo que pasa es que en los últimos años va habiendo una tendencia que la gente va aguantando hasta el final o que se decide casarse con tres meses y eso puede generar un problema a la hora de contratar los servicios que tú más quieras que pueden estar ya reservados, pero generalmente yo aconsejo un año como mínimo. O sea, casi como darle la misma importancia que la iglesia, el restaurante, el vestido, ¿no? Es lo mismo. Digamos que el orden sería primero cogen el restaurante, iglesia y seguida el fotógrafo. En mi caso particular puedo contar historias como, por ejemplo, que nos han reservado a nosotros antes que el restaurante y la iglesia. Bueno, eso quiere decir que la gente confía en vosotros. Bueno, de hecho, a la espalda tenemos un reconocimiento, un premio que os da como los mejores de La Rioja, pero un premio que os dan los clientes. Cuéntame un poco. Sí, bueno, esto es un premio que a mí siempre me ha gustado destacar porque no es un premio que te dé una academia de fotografía o que te dé un profesional, que también está bien, lógicamente, pero esto es un premio que te dan los clientes que después de haber pagado, después de haber vivido tu trabajo, pues bueno, tienen la, digamos, la gentileza de hacer un comentario, en nuestro caso son muchos comentarios, positivo de tu trabajo. Los encantados que han estado con tu trabajo, los cómodos que se han encontrado con nosotros y bueno, y esto es lo que hace que nosotros seamos, digamos, uno de los galardonados más importantes de La Rioja, que nos da. Bueno, me imagino que la opinión de los clientes es importantísima porque uno se casa, las fotos son para toda la vida. Para toda la vida. ¿Es bueno confiar en alguien que sabes, que tiene experiencia y que tiene gente alrededor que te dice, oye, confía, por ejemplo, en Roberto, que a mí me lo hizo muy bien, porque al final eso no te arreglo? No, no, no hay manera de repetir. Yo, vamos a ver, cuando haces una boda no tienes posibilidad de repetir. No hay, cuando haces fotografía industrial o una obra fotográfica, puedes volver a, un pintor puede emborronar el cuadro y volverlo a pintar, ¿no? Pues que sea equivocado. En fotografía de boda no hay esa posibilidad, con lo cual, yo siempre consejo de todas las parejas que cuenten con el asociamiento de unos profesionales o profesionales de fotografía. Y en nuestro caso, claro, que confíen en nosotros. Sobre todo por ese, bueno, vosotros estéis avalados, ¿no? Sí, sí, sí. Que por lo menos tenéis, alguien que ha constatado que tenéis comentarios positivos y que los clientes están satisfechos. Y bueno, pues cuéntame un poco, Roberto, cómo preparáis una sesión de boda. Cuando llega el cliente y os dice, Roberto, quiero confiar en vosotros, quiero que seáis vosotros los que hagáis el reportaje de mi boda. El proceso es muy largo, porque ya el proceso primero es de contratación, pero ahí ya tenemos la primera entrevista. La segunda entrevista sería cuando haríamos la pre-boda. La siguiente ya sería cuando hagamos la serie de fotos que hacemos el día de la boda, que anteriormente ya hemos hablado con los novios, y la última sería la posboda, si cogen la posboda. Como veis, es un proyecto muy grande, tenemos mucho contacto con los novios, con las parejas, y esto nos hace que, bueno, pues que todo quede muy claro y que intentar satisfacer, y lo que hacemos es intentar superar las expectativas que las parejas tienen de nosotros. Imagino que ahí sí que necesitas un contacto con el cliente para saber sus gustos, porque imagino que todas las parejas tendrán un sitio especial donde quieren hacerse esas fotos, algo que les recuerde a su historia de amor, algún lugar que les... ¿Cómo decidís un poco el sitio donde vais a hacer esa sesión de fotos? Con ellos, con ellos siempre les pedimos consejo, de si tienen, prácticamente les acabo de decir, ha habido parejas que nos han dicho, mira, pues queremos hacer una foto, y nos dicen en San Sebastián, en tal sitio que es donde le pedí matrimonio, vale. Sí, sitios como estos, pero siempre las parejas se dejan aconsejar mucho por nosotros, porque, como os dije en el anterior programa, la fotografía, uno de los pilares importantes es la luz. Entonces, la luz supera por encima al sitio incluso. Entonces, hay que tener unas condiciones de iluminación adecuadas para hacer una buena foto, por eso se dejan mucho aconsejar por nosotros. Claro, al final, a veces hay sitios que no se pueden hacer las fotos aunque uno quiera, aunque vosotros os imagino que ponéis todo de vuestra parte para que el sitio no sea un problema, ¿no? Nosotros llevamos mucho equipo fotográfico. Nosotros, contrariamente a todo lo que ahora en los últimos cinco años va habiendo de los estilos fotográficos, de cómo hacer una fotografía, de no utilizar flashes, nosotros utilizamos flashes cuando tenemos que utilizarlos, no utilizamos cuando no tenemos que utilizarlo, pero si tenemos que utilizarlo, llevamos un equipo muy amplio, muy extenso, para que todo salga perfecto y no haya ningún problema. Bueno, ya sabes que yo no soy muy amigo de lo natural, porque para hacer lo natural me lo hago yo. Sí. Yo quiero que me pongan focos y que me saquen más guapo de lo que estoy, ¿no? Imagino que los novios también, que en ese momento están los más guapos, porque ahí te estamos viendo trabajar en unas imágenes, ellos van, los novios van vestidos, ¿no? Eso sería como el reportaje después de la boda, ¿no? Exactamente, es una posboda que se hizo una pareja de Zcaray, las hicimos por las inmediaciones de Zcaray, la sierra, y hay un poco de todo, hay fotografías con mucha preparación, con mucha iluminación, y hay fotografías muy naturales, muy espontáneas, es donde es, digamos, todo lo que yo quiero trabajar, ¿no? En una boda. Hay momentos donde no tienes que intervenir para nada, donde eres simplemente capturas e imágenes, y otro momento donde tienes que controlar toda la iluminación, la postproducción, o sea, todo lo que haga que la foto sea profesional y estupenda, claro. Oye, luego, ¿cómo recordamos esas imágenes? Porque ahora ya sabes que estamos todos tan acostumbrados a hacer fotos con los smartphones, no sé qué te cuento, que se nos ha olvidado ya cómo guardar las fotos. Pues es un problema, porque muchas fotos desaparecen, y lo que no puede desaparecer es una foto. Una foto tiene que presentar, nosotros siempre hemos intentado, intentamos, y la gran mayoría es que nuestras fotografías se presenten en álbumes, en álbumes que cuidamos mucho, cuidamos mucho la presentación, cuidamos mucho las tapas, el diseño y la maquetación, porque eso es lo que va a durar toda la vida. Tenemos que recordar que las fotografías que hacemos son fotografías donde al cabo del tiempo vamos a recordar esos sentimientos, nos va a trasladar a ese sitio donde estábamos en ese momento, y si no está en papel, al final desaparecen. Estamos viendo algunas de las imágenes, yo creo que la originalidad se ha impuesto mucho, ¿no? Ya las típicas fotos tradicionales que tenían nuestros padres, ya eso ya no se lleva mucho, ¿no? No, hombre, no se lleva, pero todo el mundo quiere salir igual de guapos. Yo siempre digo que por encima de la naturalidad, por encima de todos los estilos, al final las parejas lo que nos transmiten es que quieren salir guapas. Todos los novios dicen que quieren fotos naturales, lógicamente, pero la naturalidad es complicada a veces, ¿no? Nosotros digamos que tenemos medios o creamos momentos para crear esas fotografías que sean naturales, pero siempre soy un apasionado de controlar todo, la iluminación, la composición, el sitio, es fundamental. Yo siempre me he considerado como un director en una película, es así, yo tengo que controlar todo. Ahí se ven fotografías, como hemos visto, sin ningún tipo de preparación, muy espontáneas, pero hay otras que tienen mucha preparación. Sí, porque ¿cuándo intervenís un fotógrafo en la foto? Porque hay veces que la foto surge, ¿no? En algunos de los momentos de la celebración, del convite, del baile, pero en otros momentos imagino que tenéis que ser votos lo que provocáis ciertas situaciones, ¿no? Claro, durante la celebración no se interviene, no se debe intervenir, lógicamente. Durante el banquete hay muchos momentos que no, pero otros momentos que sí, porque hay, a veces se crean imágenes que parecen muy naturales, pero están, digamos, colocadas, ¿no? No olvidemos las fotografías antiguas, pues, de guerra. Me viene a la cabeza la fotografía de los americanos jolgando la bandera en, creo que fue en el monte de Hiroshima, o en uno de estos, en Japón. Esa fotografía estaba totalmente controlada y preparada, y parece muy natural, ¿no? Pues esto mismo es lo que hay que hacer, ¿no? Que a veces una foto parezca muy natural, pero a veces necesitaba preparación, lógicamente. Y así estábamos viendo esas instantáneas. Bueno, ahí sí que vemos que es claro, que la luz es fundamental, ¿no? Nos regala algunas imágenes de atardecer, es que tanto os gustan a los fotógrafos, aunque el atardecer es complicado, ¿no? A la hora de manejar la luz. Muy difícil, muy difícil. Pero yo, digamos, que es el ambiente donde mejor me muevo, donde más me gusta, y donde obtienes los mejores resultados, sobre todo son resultados espectaculares, ¿no? Que es lo que gusta la gente. La gente, mi cliente busca fotografías, como tú lo has dicho, fotografías que no pueda hacer él, o sea, que está al alcance de un fotógrafo profesional, ¿no? Y por eso, lógicamente, contratar a un fotógrafo. Lo mismo cuando vas a un restaurante y quieres comer algo excepcional, algo que no estás comiendo todos los días, ¿no? Pues en fotografía es lo mismo, ¿no? Por eso es fundamental. A mí me gusta mucho la fotografía cuando hay poca luz, porque es donde mejor me muevo. No, 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 sí, la más, como son taqueles profesionales, la más difícil, ¿no? Sí. La que tiene más reto. Oye, no sé si nos puedes contar alguna anécdota y algún sitio peculiar donde ya has hecho un reportaje de bodas. Pues mira, es que... Los novios y tú ya has dicho, madre mía, ¿cómo voy a hacerlo ahí o...? He hecho muchos sitios, porque a veces, no, más que los novios, yo hemos ido, pues no sé, a sitios de gran, que había montones de basura, de estiércol y los novios se llegaban con la cara alucinada, de, ¿aquí vas a hacer una foto? Digo, sí, aquí vas a hacer una foto. Y luego con el cambio, con la luz y con la pequeña postproducción que teníamos, conseguimos una gran foto. Bueno, anécdotas tengo muchas, por ejemplo, irnos a la playa, meternos 400 kilómetros y el novio dejarse los pantalones, por ejemplo, ¿no? Y tener que volvernos sin hacer fotos, ¿no? Pero bueno, todo son anécdotas divertidas y al final todo quedó bien. Todo quedó bien. Oye, ¿cómo reaccionan los novios cuando reciben ese álbum de fotos y lo abren? Porque imagino que la primera vez que lo abren es contigo. Sí, pues muchas veces con sorpresa, porque de cómo se ve en un ordenador, de cómo lo vemos en nuestra pantalla de televisión, que es una pantalla muy grande, de calidad, la mejor sensación es cuando se ve en papel. El papel transmite todo, digamos, la calidad de la fotografía, transmite todas las sensaciones que no transmite una televisión. Bueno, la fotografía es para siempre, ¿no? Es para siempre, sí. Es un eslogan y eso es cierto, es verdad. Porque imagino que luego te habrá pasado, ¿no?, que te encuentres con alguien en la calle, además la Rioja que es pequeña y nos conocemos muchos, y te digan, jo, Roberto, me acuerdo cuando me hiciste el reportaje de bodas que todavía lo tengo en casa, cuando abro el álbum lo recuerdo, ¿no? Pues sí, sí. Y además en nuestro caso, yo de verdad a veces me coge el corazón porque vemos reportajes en bodas y en comuniones o en bebés que incluso hemos sacado lágrimas a la gente no viendo las fotos, ¿no?, de emoción, ¿no? Y eso es fantástico porque eso es lo que queremos llegar, transmitir emociones. Oye, ¿en la boda está bien que se vea el fotógrafo o que no? ¿Vosotros qué papel jugáis durante una boda, no solamente en la celebración eucarística o la celebración civil, sino también luego en el convite? Mira, esa pregunta me gusta mucho, que me la hagas, porque yo cuando empecé en fotografía, ya hace veintitantos años, los primeros profesores que tuve eran profesores de la escuela británica, ingleses, y estos me transmitían el mensaje de que el mejor fotógrafo profesional es el que no se le ve, o sea, el que casi levita por el sitio, ni se le ve y tiene que intentar. Por eso nosotros intentamos siempre ir de oscuro, intentamos que se nos vea lo menos posible. Lo que pasa es que ahora hay una tendencia donde el fotógrafo va a ser que tiene que ser el protagonista, yo no estoy de acuerdo con eso, quiero que a mí se le vea lo menos posible, y si tuviera la capa esa de invisibilidad que tiene Harry Potter, me la compraría, porque me parece fantástico. Pues la verdad es que sí, todos nos queremos sentir a veces un poco pantoja, nos encanta ir con todos los fotógrafos alrededor, pero es verdad que la discreción del fotógrafo permite conseguir mejores instantáneos, la naturalidad de la que tú hablabas se fomenta más. Esto nos pasa también en los que trabajamos en la tele, cuando le pones la cámara a la gente aquí se corta enseguida, cuando la alejas un poco están más relajados. Bueno, pues ya lo saben ustedes, si se van a casar ya en el 2018, vayan pensando ya en ese reportaje de bodas para que todo salga estupendamente. Pues Roberto, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y nosotros seguimos adelante con más temas. Roberto Jiménez, fotógrafo, te ofrece este espacio.